Lo que vieron recién fue Oriens Beethoven, un grupo de rock de la nueva generación y ahora va a actuar ya mismo Sweet Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada. Espero que sigamos así, tranquilos y en paz. Mi boca fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Este teléfono también tiene una opción. Te suplico que me habites y me vienes a buscar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.